y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump visitó el condado de Yuma el día de hoy para revisar la construcción del muro fronterizo y para tratar temas de relevancia. Valeria Ponte estuvo presente en el lugar de los hechos y nos tiene todos los detalles. Nos encontramos en Yuma, Arizona, ciudad donde el presidente Donald Trump comenzó su tercera visita de lo que va del año a este estado fronterizo y más de cien de sus simpatizantes llegaron desde temprano este martes para darle la bienvenida al mandatario. Ahora, la razón principal por la cual el presidente Trump decidió visitar a Yuma es para ver el resultado final de la construcción de una nueva barrera a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos, que es un total de 200 millas de construcción de una nueva valla. Aquí también el presidente Donald Trump se reunió con líderes de la patrulla fronteriza y también de aduana y protección fronteriza. Esta visita viene en un momento en la cual Arizona ha visto un drástico aumento en casos de coronavirus. Incluso esta mañana nos despertamos en la noticia de que en Arizona ya han habido más de 58 mil personas contagiadas con el coronavirus, el condado de Yuma siendo uno de los más afectados. Es por eso que demócratas llaman esta visita del presidente una irresponsable. Mientras tanto, después de estar aquí en Yuma, el presidente estará en Phoenix, donde se reunirá con estudiantes y tendrá también uno de sus mitins. La alcaldesa de Phoenix publicó un comunicado diciendo que estaba en contra de esta reunión debido a las medidas de seguridad y le suplicó a todos los que estuvieran presentes que por favor utilizaran cubrebocas. En Yuma, Arizona, Valeria Ponte, Telemundo.